Hoy el viento se abrió, quedó vacío el aire una vez más El manantial brotó y nadie está aquí Y puedo ver que sólo estallan las hojas al brillar Y se produce en esto tanta luz Que ni las piedras ocultan su vida para mí Y parece morir Y puedo ver que sólo estallan las hojas al brillar Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas Por fin En el valle y en el sol Hay una mancha que responde por ti Todo es uno y es mil a la vez La condición de sentir casi todo sin decir Y ya no hay luna ni dolor en mí Y el árboleda susurra su canto desigual Y parece callar Y sin embargo una visión atraviesa mi cuerpo Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas Por fin Y algo precipita que lo veas Todo siempre así Y no podré olvidar la lucidez Lo que en mi alma se transforme Mientras tanto En silencio aprenderé Que hoy el viento se abrió Quedó vacío el aire una vez más Y el manantial brotó Y el manantial brotó Y nadie está aquí Y puedo ver Que solo estallan las hojas a brillar Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así Refleja el cisne así El agua en sus alas ¡Gracias! ¡Gracias!